Bueno, pues Durango tiene muchos elementos, muchas características importantes. Ciertamente para empresas muy grandes se requiere que los insumos tengan el acceso por los puertos. Mazatlán le hace falta que tenga un puerto donde tenga la capacidad de recibir a los grandes barcos para poder traer las materias primas. Ahí eso es el principal, pero de todas maneras la carretera ayuda muchísimo el CLIT que pudiera estarse instalando próximamente algunas empresas. Pues son factores que vas teniendo, el tema de la electricidad, el tema de agua, todo eso nos ayuda a tener todos los elementos para que grandes empresas se instalen. El problema viene mucho de las políticas públicas a nivel nacional que tienen que reorientar, muchos de eso lo tienen que reorientar en función del desarrollo de las diferentes regiones. Y desgraciadamente mucho de eso se piensa en función de los votos de quien le representa mayor votos hacia un gobierno federal. Y bueno, le apostaron ellos a dejar esta región Durango sin la posibilidad de tener un crecimiento de un antes y un después por esta empresa, finalmente por la capacidad que tiene. Se la llevaron a Nuevo León y bueno, pues los resultados los tienen. De todas maneras el partido que está gobernando ahí a nivel nacional perdió totalmente en Nuevo León. Entonces por eso creo que debemos hacer hincapié, juntar fuerzas, tanto los organismos empresariales aquí en Durango como el gobierno estatal, de empujar que regiones como Durango tengan más apoyo nacional para que tengan facilidad grandes empresas que detone el desarrollo social en Durango. ¡Gracias!